...traco a los trabajadores. Sí, claro, ya estamos puestos de acuerdo para lo más pronto posible, ni siquiera agotar todo el plazo, irnos a la acción de inconstitucionalidad para evitar que el gobierno confisque o requise o expropie, como se quiera utilizar, lo que van a hacer ellos. ¿En dónde radicaría la inconstitucionalidad de esa iniciativa electoral? Que las cuentas no son del gobierno, las cuentas no son de un organismo, las cuentas son de una persona, se está atacando la propiedad privada, se está atacando el patrimonio personal. Y qué me preocupa a mí y a muchos compañeros, a don Gustavo, a muchos compañeros, que sea un primer paso hacia lo que se ha dicho, una estatización de todo, porque las cuentas individuales, como su nombre lo dice, pues ya son de individuos, mujeres, hombres, en todo caso de sus deudos, no son propiedad del Estado. Te están metiendo a tu propiedad, a tu cuenta, a tu patrimonio, para sustraer tu recurso y llevárselo y hacer negocio. ¿Ya no les alcanza para ocurrir si es diputado? Yo creo que lo que no alcanza ya es el dinero. Si ustedes ven los precriterios que pasaron un poquito desapercibidos, que el señor secretario de Hacienda no ha aceptado venir acá al Congreso, pues el país va a estar en graves dificultades el año que entra. El endeudamiento ha crecido en 7 billones de pesos. El presidente Peña lo dejó en 10 billones, ya va en 17 billones de pesos, que es casi del doble de un presupuesto anual. Y el año que entra, según los precriterios, va a ser de un billón más. Traemos al secretario de Hacienda pagando con tarjeta de crédito. En el futuro vamos a tener que cubrir lo que este señor está tirando en obras faraónicas. Diputado, y en este caso, para quien gane la presidencia de la República, ¿le van a dejar una bomba de tiempo? Porque ¿qué se va a hacer con tanta deuda y poco dinero en las arcas? Muchos le hemos advertido ya a Xochitl, que va a ser la próxima presidenta, de las dificultades que hay en varios temas. Inflación, galopante. Segunda parte, problemas financieros graves. El país va a quebrar, lo hemos dicho, en el 25, 26. ¿Por qué? Pues insisto, porque el señor secretario de Hacienda trae una tarjeta de crédito oro y anda pagando obras suntuosas y faraónicas e inútiles sin mirar para atrás. Bueno, pues todo eso se está acumulando en deuda. Insisto, cuando termine el sexenio tendrán ellos 17 billones de pesos de deuda. 7 mil más que la deuda histórica de este país. Diputado, algunos... Es decir, casi en un sexenio se echaron la deuda desde Benito Juárez para acá. Muchas personas consideran, volviendo a lo del tema de las Afores, que aparte de este atraco que va a hacer el gobierno, que era hora de administrar ellos sus cuentas, que ya se están preparando para el año de Hidalgo. A ver, lo que yo creo es que no hay ya suficiencia económica en la nación y que están manteniendo todo en una fachada que se va a desmoronar. Por eso están sobre todo los pideicomisos, sobre los fondos, sobre todo lo que se mueva. Y lo terrible es que están... Es un patrimonio de las personas. Le voy a poner un ejemplo. Es como si yo sé que usted tiene una casa que no está usando. Y entonces, oiga Margarita, para ahí viene la casa. Y el día que usted quiera, se la regresamos. Ayer hice mi consulta de mi cuenta de ahorro para el retiro. Y me dijeron, usted requiere una aclaración. Venga el 7 de enero. Próxima semana les traigo ahí mi notificación. 7 de enero. Imagínate una persona que va a pedir que le devuelvan el dinero y que tenga 90 años. No se preocupe, venga el año que entra por eso. ¿Y las ocurrencias, diputados, de que este fondo se va a financiar aparte de lo que le van a quitar al instituto, a las mismas acueras? Hay que recordar que el presidente mandó unas iniciativas que ya están en los libros de historia de este país, ya congeladas. Segundo, presentan esta iniciativa. Pues, ¿por qué es? Porque les falta dinero, hombre. Andan buscando en la cartera de todo mundo algo de dinero. Además que esta es un patrimonio de las personas. Con todo respeto a los líderes de los sindicatos, a los líderes de las organizaciones, pues no los veo actuar, ¿eh? Las están quitando el dinero a sus pensionados y jubilados. ¿Ustedes irán a la corte? Nosotros iremos a la corte, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero me extraña que no estén tomadas las calles de esta ciudad por el movimiento obrero. Yo los invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque muy pronto van a ver los trabajadores que les saquearon su dinero. En tiempos de Peña Neto, se hizo una gran campaña publicitaria para decirle a la gente que tenía ahí dinero. Y mucha gente fue ahí, lo retiró o se puso al corriente. Hoy lo que se trata es de quitarle el dinero a la gente. Eso está terrible. Pero dice que van a recapitalizar ese fondo con los excedentes del Tren Maya, con los excedentes del aeropuerto y de la refinería. Todo está quebrado, hombre. La refinería no ha refinado una tina de huachicol. El aeropuerto no tiene pasajeros. La línea aérea no tiene aviones. El Tren Maya se está hundiendo en los cenotes. Pues no, o sea, esos no van a ser elefantes blancos muy bonitos ahí. Que hay que tener. Porque está congelado a las iniciativas presidenciales y dijeron que a partir del 15 de abril iban a empezar a dictaminarse y a subirse al pleno. Pues yo esperaría que lo hiciera, pero no los veo. ¿Para cuándo? Para empezar tenemos un foro el día 18. Todavía. Entonces tendrían que hacer la suma de todo y enviárselo a la comisión. Yo creo que ya no libró tiempo, ¿no? ¿Y están invitados diputados a la reunión que va a tener el director del informe también con la Jocopo o no? ¿Y Josepán no había la Jocopo? Bueno, ahorita está con los de Moreno. Pues porque le está explicando cómo van a saquear a la nación. Entonces lo que están haciendo, ellos construyeron una presidencia de la república diciendo que el Fobaproa estaba mal. Ahora que están aquí, no quieren quitar el Fobaproa. Pero no, hay que proteger a los banqueros. Entonces protegen el Fobaproa. Y luego se van sobre el dinero de la gente. Estos son Hood Robin. ¿Se sabe por qué Hood Robin? O sea, Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Hood Robin le quita a los pobres para darle a los ricos. Son Hood Robin. Morena es Hood Robin. En serio. ¿Dónde está la semana de 40 horas? O sea, la creo que está al rato convocando para una... Pues los felicito. Una manifestación. Los felicito. Pero son los únicos, ¿eh? Y nosotros acá. Ahí está. Las 40 horas. Todos aquellos sindicatos que se decían de izquierda parece que están anulados. Pues yo los invitaría a venir. Hay que combatir a Hood Robin. Hay que combatir a Hood Robin porque si sigue así Hood Robin, un día viene por las cámaras de ustedes losados y los domingos y se las lleva. Se acabó que no la están usando. Se las lleva a Chapultepec y a fotografía de raza. En serio. Pues así en esas andan. De veras. Ya no dejan aquí. ¿La censura? ¿Dónde? ¿La censura? A los medios. ¿Los censuran ustedes? Cuénteme. ¿O no desde el Palacio? Siempre están... No, pero a ver. Mandaron una amenaza que yo no sé si la registraron. Dijo, si me... Si me cancelan la mañanera es como si yo cancelara las concesiones. Concesiones. Ay, nanita. Coordinador, hablando de amenazas, ya platicó con sus candidatos. En el Universal dábamos cuenta de este tema que la Guardia Nacional abandonó por la noche a los aspirantes. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Dicen que ya se está recomponiendo este tema y también... Creo que la nota de la Universal fue muy importante porque hizo reflexionar. Incluso en la mañana vi ahí que se iba a revisar toda esta parte de los viáticos porque lo que ustedes sacaron pues era cierto y además se confirmó cuando hubo candidatos que dijeron sí, yo tengo la guardia en el día pero en la noche ellos tienen que ir a dormir en un cuartel que está a tantos kilómetros de donde me encuentro. Creo que la violencia sigue en aumento. Ayer mataron a otro regidor, ya encontraron a las dos personas del Paz que fueron desaparecidas pero pues la amenaza del crimen está ahí. Hemos visto enorme violencia en lugares como Chiapas, como Tabasco, los enojan los de Tabasco porque uno les dice cosas pero pues ahí están balaceras, amenazas y todo esto. Yo espero que tengamos un sistema de protección mejor para los candidatos pero yo esperaría que se cubrieran las áreas de la violencia porque el que trae la escolta es el candidato pero ahí el maestro de ceremonias se queda solo y el regidor también. Yo creo que ya debería enfrentar al Estado mexicano el crimen. Este trámite engorroso por el que pasaron los candidatos hoy dijo el presidente que ya se está modificando. ¿Usted advierte que esto puede ayudar a que se reducen las agresiones? Yo creo que es importante y que puede ayudar pero no es suficiente. Mientras se deje el crimen actuar pasa muy difícil. ¿Y la comisión cómo va? Muy bien. ¿La de aquí? Bien, ¿por qué? ¿Para cuándo estaría listo el pronunciamiento? La semana que entra tenemos reunión con el Tribunal Federal Electoral. ¿De verdad qué les dijo la presidenta del INE ahora que fuera? Pues le planteamos estos tipos de cosas de que necesitamos mejor protección para los candidatos de que íbamos a presentar algún tipo de iniciativa de ley nosotros para encarecer este al crimen sus acciones para que fuera más riesgo para ellos. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Y Claudia que dice que se fueron a arrodillar al INE para que les quite la mañanera y para que ya no se difundan estos programas? Mire, yo creo que ella ahorita ha traído otras preocupaciones, ¿no? Ahí en Rayuela le mandaron decir algunas cosas. Yo creo que ella ha traído otras preocupaciones. Diputado, la consejera presidenta vio viable la posibilidad de anular elecciones mediante acuerdos. No, te lo... Ah, nosotros planteamos eso y quedamos de seguir explorando el tema. de que cuando hay una violencia pues se suspenda el proceso electoral. Pero no llegamos a nada firme. Ella no expresó alguna opinión al respecto. No. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. Gracias.